hola bienvenidos a mi canal vamos a pegar las piezas de la casa ya para terminarla fijaros bien como estas paredes están inclinadas este corte es muy horizontal entonces aquí fijaros que nos sobra un poquito un poquito de la pared porque tendría que estar también esto visible entonces vamos a coger nuestro cute y le vamos a cortar un poquito para que se nos quede igualada esa parte con ésta y luego las maderitas que ponemos en el techo nos quedan bien colocadas le quitamos un poquito muy poquito muy poquito a la parte de delante y a la de atrás no la tocamos para que nos quede esta parte igualada con ésta lo que vamos a hacer ahora es pasarle a esto una lija inclinada para que coja la misma forma de pendiente que tiene esta pared por lo tanto no tocaremos esta arista no la tocaremos y rebajaremos esta para que nos quede lisita este es el primer detalle que tenemos que hacer así ya las tenemos y cuando le vayamos a poner las madridas pues las madridas van a quedar bien asentadas aquí lo primero que vamos a hacer es pegar las paredes al suelo como tenemos la guía de las baldosas es fácil la vamos a pegar con la pistola térmica entonces vamos a echarle el pegamento por aquí acordaros que la pistola térmica no la podéis poner demasiado caliente porque el calor derretiría al porezpan entonces primero si queréis probar en un cachito para ver la temperatura que tiene y cuando la tengáis un rato encendida la tenéis que apagar otro ratito para que se enfríe un poco lo que sale de la pistola para que no queme el porezpan con cuidadito vamos buscando todas las señales que tenemos y cuando ya lo tengamos fijo apretamos con fuerza para que se pegue la pared y se enfríe la silicona para que se quede pegado entonces esperamos un ratito y ya se nos queda pegado ahora lo reforzaremos con unos palillos antes de ponerle los palillos vamos a pegar la columna la columna del ladrillito y va ese es su sitio pues le vamos a dar con la pistola por los dos lados que va pegada al a la pared y también por el suelo mirar por ahí abajo le damos otro poquito y ahora ya la llevamos justo a su sitio y la pegamos bien tanto a la pared del fondo como a la del lado como abajo para que nos quede sujeta y esperamos un poquito para que se enfríe el pegamento y agarre bien lo que vamos a hacer ahora es reforzar el pegamento con unos palillos hacemos lo siguiente mirar nos venimos abajo a la base y le vamos a introducir unos palillos lo que pasa es que como el porezpan es finito no vamos a poner el palillo entero vamos a partirlos por la mitad y vamos a introducir donde vayan las paredes por donde van las paredes vamos a introducir los palillos ayudaros con algo que para hacer fuerza y los introducimos hasta el fondo para que la casa no se nos mueva esto lo hacéis por unos cuantos de sitio para que nos mueva como aquí en este otro lado va la columna pues por la columna también introducimos un palillo donde está la columna y lo entramos como hasta ahí luego lo partimos y ya nos queda segura que no se nos despega bueno pues le ponéis unos cuantos así alrededor y ya la casa aunque se despegara un poquito ya no se os va a caer tener cuidadito al introducirle los palillos de aseguraros bien que van a la pared para que no se os salgan ni por un lado ni por el otro de la pared de acuerdo vamos a hacer un detalle que si no lo corregimos vamos a tener problemas al poner las maderas del techo como esta parte de la columna está plana y la parte de la parte de la parte de la parte del lado está biselada entonces le cortamos un poquito por ese lado con el cúter no sé si lo veis así que nos vaya derechito aquí y mirad ya no sobresale entonces ahora al poner las madridas del techo pues nos van a quedar ya bien adosadas aquí si no nos quedarían aquí un poquito levantadas ya lo tenemos esto al mismo ras y ya nos quedan bien vamos a pegar ahora la puerta acordaros que la puerta le hicimos un poquito de más trabajo en una de las partes que en otra pues esta es la que tenéis que poner para abajo entonces la introducí en el hueco de la puerta está en la pared y mirad os tiene que quedar un poquito metida que quede por detrás la podéis quedar mirad por detrás que os quede al ras a ver aquí la ponéis al ras ¿veis? y por aquí os va a quedar un poquito metida para adentro ¿veis? os tiene que quedar así bueno pues le ponéis un poquito de pegamento aquí arriba y otro aquí abajo y ya la apoyáis así bien abajo y luego entráis arriba siempre hacerlo desde atrás hacia adelante porque si lo hacéis así y aquí está el pegamento al moverla podéis manchar la pared de pegamento sin embargo si lo hacéis hacia atrás si se mancha algo de atrás no pasa nada porque bueno pues lo podemos limpiar y como esa parte no se ve y aquí muy cuidando de que os quede al ras y así os va a quedar derechita la puerta ponemos el poquito de pegamento abajo y otro poquito arriba ahora lo colocamos en su sitio aquí abajo y con mucho cuidadito la vamos poniendo encajada ahí y aquí vigilamos que quede al ras de esta y ya no la tocamos porque aquí nos ha quedado perfectamente ¿veis? nos ha quedado metidita ahí por ahí y por aquí ¿veis? bien ahora vamos a pegar las vigas mirar esta es la viga que iría aquí como la viga la cortamos del tamaño de la distancia que había entre las dos paredes como tenemos aquí la columna nos queda este trozo no lo podemos poner porque nos chocaría entonces lo que vamos a hacer es ese trozo se lo vamos a cortar con el lápiz vamos a marcar donde llega la columna para ahora cortar cortar ¿veis la medida? pues ahora cortamos por ahí para cortar la viga cogemos la escuadra la ponemos en el sitio del corte y con el cúter cortamos un poquito cuando ya tengamos cortado un poquito quitamos la escuadra y nos queda el corte derecho venimos a la casa y ponemos nuestra viga perfectamente de su tamaño ahora le vamos a dar pegamento por aquí por aquí y por este lado lo que pasa es que luego tenemos que sujetarla para que nos quede en esta inclinación que tiene la pared bien pues vamos allá le damos por aquí por esta parte sobre todo por la de abajo que es la que nos va a pegar y ahora le vamos a dar por este otro lado por aquí con cuidadito de no manchar nada vamos a a poner en su sitio la viga y sujetando bien para que nos quede en la dirección de esta pared y de esta y que se pegue aquí un poquito abajo esta separación que nos queda aquí un poquito no se va a notar al poner las madridas encima pero aquí ya nos queda con la inclinación suficiente para que no nos estorbe para las maderas las sujetamos un poquito hasta que se enfríe y una vez que está para que se nos queden sujetitas las vigas y no se nos vayan a ir pues volvemos a cortar los palillos a la mitad y por aquí detrás que no se va a ver lo introducimos introducimos el palillo que coja la pared y la viga y que no se nos salga por delante o sea que el palillo tiene que ser medirlo primero por ejemplo este es largo yo lo corto por aquí vamos a ver con una tijera mismo lo corto por aquí y solamente le introduzco este cachito porque si no si lo introduzco todo me saldría y no me interesa que se me vea el palillo por ahí con esas dos que le hemos metido ya es suficiente vamos a pegar ahora la viga de delante la voy a poner así para que vosotros lo veáis esta viga acordaros que le trabajamos tres lados y uno está sin trabajar que es el que va hacia arriba donde están las maderas mirar esta viga la tenemos que colocar también un poquitito inclinada para que coja también la vertiente esta y las maderitas apoyen aquí y no nos hagan ninguna dificultad al ponerla así que la tenemos que colocar así un poquito poquito inclinada para pegarla solamente le podemos dar pegamento aquí y aquí y cuando la introduzcamos la vamos a introducir así de arriba a abajo porque si la introducimos así manchamos las paredes las podemos manchar y a la vez con estos dedos nos ayudamos para abrir esto un poquito para que no nos roce le damos un poquito por un lado y otro poquito por el otro lado y ahora con la parte esta para arriba abrimos estas maderas y de arriba abajo la ponemos la colocamos y la ponemos en su sitio bien al borde de delante y bien pegadita aquí así ahora apretamos un poquito estos dos lados para que se pegue cuando se haya pegado cuidar mucho de que los hilos que suelta la silcona caliente no se vean porque hace muy feo estos pelos que brillan tanto entonces se los quitáis en cuanto los veáis y ya nos queda la casa así con sus vigas su columna y todo lo primero que vamos a hacer con las maderitas es colocarlas poniendo la parte que hemos trabajado más hacia delante y la parte más cortadita hacia atrás primero las vamos a colocar todas poniendo los gris para arriba y hacia abajo los marroncitos vamos poniendo unas más pequeñas al lado unas más grandes vamos a dejar una más grande ahora más pequeña esta que me gusta ahí mucho de los cortes esta más pequeña para ver cómo las encajamos que nos queden justas si no os quedan justas no os preocupéis porque las sacáis un poquito por aquí y os queda muy bonito también con que sobresalga el tejado un poquito por aquí y esta más pequeñita aquí y ya nos queda todo colocado bueno pues este va a ser el orden que le vamos a dar así pero antes vamos a hacer una cosa como ya las tengo colocadas las voy a pasar en este mismo orden las voy a pasar a un cartón mirad las quedo así que están ya tan ordenadas como las tenían ¿veis? eso los quedo aquí al lado porque ahora lo que voy a hacer es que voy a pintar de oscuro esto que está tan blanquito porque entre las maderitas nos puede entrar verse un cachito y hace muy feo que se vea blanco entonces voy a coger el marrón más oscuro voy a echar aquí un poquito de pintura a ver así ¿lo veis? aquí ese marrón oscuro voy a coger un pincel pequeñito y sin mojarlo en agua solo pintura para que no tenga que esperar mucho para secarlo con mucho cuidadito le voy dando fijaros hacéis con el pincel así lo echáis para afuera para no manchar la pared por aquí ni por aquí tampoco claro por dentro vais echando el pincel hacia afuera por los dos lados ¿veis como estoy haciendo? se ve bien así y así eso ya la tenemos metemos por ahí un poquito para que mojamos otra vez y nos vamos a esta y hacemos lo mismo le vamos dando con el pincel de dentro de la pared hacia afuera para que no se nos manche porque si hacemos así nos llevamos aquí la pintura así es que vais haciendo así y así no se nos ha manchado nada también si se mancha un pelín no pasa nada porque es que ni se va a ver bien y ahora ya por último la de atrás y también la parte de arriba de la columna esta no hace falta que tengáis tan cuidado porque es que esta no se va a ver por ninguno de los lados por atrás no se ve y por aquí delante lo va a tapar la la madera del techo pues nada ya está bien esto seca enseguida en cuanto esté seco le pegamos las madridas del techo hemos vuelto a colocar las maderas del techo como veis la parte del color gris hacia arriba y la parte del marrón hacia abajo y las he colocado como habíamos pensado para que sobresalgan un poquito de cada lado luego ya de que estén pegadas os la enseño porque ahora están sin pegar las vamos a poner aquí atrás las vamos a poner al ras de la pared que no sobresalgan nada y así nos van a quedar todas luego más o menos a la misma distancia aquí no nos van a quedar iguales iguales porque como unas las hemos trabajado más que otras pues nos van a quedar con la pistola térmica vamos a dar un poquito en todo lo largo de la pared que es donde va a ir apoyar esta viga o sea esta madera esta madera tiene que ir bien sujeta porque es la que va ahí en el borde y va un poquito por fuera creo que es así bien ajustada aquí al al final de la pared y vamos a pegar la segunda hay que tener cuidadito de que no se nos vayan demasiado si se nos puede ir la siguiente mirad ahora con la pistola le vamos a dar un pelín aquí y otro poquito aquí ahora nos van a salir bastantes hilos de esos que molestan tanto pero luego los quitamos que nos quede fijada en la parte de la pared y la viga esta y en esta viga juntitas porque las hemos preparado para que estén juntas hacemos lo mismo aquí le damos otro puntito aquí y colocamos y colocamos nuestra madera como alguna les hemos hecho los cortes fijaros como aquí a ver que no se ve como aquí se ve la viga de debajo por eso era el interés de pintarla para que se vea eso pero se vea pintada le damos a la próxima y le damos con la pistola aquí y aquí un poquito y ponemos nuestra viga siempre al ras al ras de aquí y pegadita aquí vamos poniendo así cuidado con la pistola porque llegará un momento que la tendremos que desenchujar un poquito para que no siga pegando sin dañar por spam van quedando ahí bien pegadas los hilos que van saliendo de pegarla de pegarla se quitan vamos a la siguiente fijaros que siempre damos el pegamento en la casa vamos a ver si le introducimos la nueva barra en la casa ahí un poquito y en este lado otro poquito y luego pegamos la madera de manera que ahí quede al ras y aquí quede sujeta apretamos un poquito hasta que se hasta que se enfríe porque si no es posible que se nos puedan luego despegar pero si las apretamos un poquito pues ya nos quedan ahí sujetas pegamos la otra y hacemos lo mismo le damos ahí pegamento y le damos aquí y ponemos la maderita correspondiente bien alineada aquí para que nos queden todas igualitas y pegada aquí y apretamos un poquito en los dos lados vamos a la siguiente y colocamos nuestra madera por ahí y por aquí y sujetamos un ratito para que se pegue nos vamos a esta penúltima y le damos ahí y le damos aquí y la pegamos y ahora ya tenemos la última maderita que es esta y esta le vamos a dar pegamento por ahí y todo por aquí y la vamos a pegar ahí al final y ya nos quedan todas las maderitas cerradas y ya nos queda nuestra casita así todos estos hilos que se ven por aquí de haber pegado las maderas se los tenemos que quitar para que no se vean y para que no se vea que hemos pegado así de esa manera vamos a preparar las baldosas que van en la ventana yo he cogido este trocito de una de las maderitas que cubren el techo que era de un de un ancho más finito y lo he cortado a la medida de la ventana le he hecho aquí dos señales y ahora con la escuadra pues voy a dibujar las rayas que van a dividir cada una de las baldosas y va a quedar así creo que no se ve mucho pero sí que se ve un poquito lo marcamos un poquito más con el lápiz y ya nos quedan como tres baldositas que ahora se las pegaremos cuando ya estén pegadas las retocaremos con una pequeña veladura para que nos quede más gracioso echamos aquí un poquito del pegamento con la pistola y la ponemos aquí que quede por dentro al ras por aquí tiene que quedar al ras y por este lado que sobresalga un poquito ahora de que ya esté seca de que ya esté fría el pegamento para que ya no se nos mueva le vamos a dar un pelín de pintura con la pintura clarita que le hemos dado al suelo mojamos con un pincelito pequeño quitamos la mayoría de las pinturas y le damos a las baldositas unas veladuras para que nos queden más claritas y se parezcan un poquito a las del suelo le daremos también por aquí y por los lados van a quedar así y con esto queda nuestra casa terminada espero que os haya gustado y que la podáis hacer sin grandes dificultades hasta pronto un poquito un poquito ¡Gracias!